El general retirado Rito Alejo del Río le contará a los magistrados de la Justicia Especial de Paz los hechos que encendieron la guerra en Urabá durante su gestión. A ello se comprometió esta semana cuando firmó el formato para que su libertad sea estudiada en ese tribunal. Durante los próximos siete días podrían quedar en libertad los primeros 100 militares y policías beneficiados por la justicia transicional. El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas anunció que está lista la salida de la cárcel de los primeros uniformados. Yo espero que esté en manos de los jueces ya el pedido de salida de por lo menos un centenar de hombres esta misma semana. El ministro agregó que el secretario de la Justicia Especial para la Paz, el ex magistrado Néstor Raúl Correa, ya tiene en sus manos un listado de 817 miembros del ejército, la policía y la armada. Él ya los recibió, está en proceso de cotejar y mandar a los jueces de los días lunes y martes. Noticias Uno supo que el pasado miércoles el secretario ejecutivo de la JEP visitó en sus lugares de reclusión a los generales retirados Rito Alejo del Río y Jaime Humberto Uzcategui para entregarles el formato que deben diligenciar los policías y militares que quieran acogerse a la jurisdicción especial para la paz. Los dos generales completaron el acta a mano y se lo devolvieron diligenciado. En el documento, con firma y huella, se comprometieron a decir la verdad, a no repetir los delitos cometidos, a reparar a las víctimas, a no salir del país y a atender los requerimientos de la justicia. El general Rito Alejo del Río purga una condena de 25 años por el asesinato del líder campesino chocuano Marino López. Y el general Uzcategui una condena de 37 años por no haber impedido la masacre de Mapiripan.